Bueno, aquí estamos en el lugar donde hace un año, esa misma fecha y esa misma hora, aproximadamente, aquí estuvimos con el Asus, la Yoko y la Queen. Nada más que ahorita como está haciendo un poquito de aire, Yoko está un poquito nerviosa, no le gusta el aire, no le gusta la lluvia, los truenos, está nerviosa por eso. A ver, háganse para acá. Yoko, por acá, Yoko. Yoko. Aquí más o menos esta área, aquí estuvimos con el Miashush. Aquí en este tiempo, así de que estamos recordando a Miashush. Yoko. Si se acuerdan que estamos con el Asus. A ver, camínenle, vámonos. Vamos, 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 estamos aquí caminando con, en ese lugar, en ese lugar aquí estuvimos, con el Asus. Yoko. ¡Hoy... Yoko. Música Gracias por ver el video.